Cataluña pura tira, coro pinto con la roncada, coro pinto con la roncada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar A bailar, coro pinto con la roncada A bailar, coro pinto con la roncada Como niños y muchachos, me encanta bailar el mar Cataluña pura tira, coro pinto con la roncada A bailar, coro pinto con la roncada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar A bailar, coro pinto con la roncada A bailar, coro pinto con la roncada A bailar, coro pinto con la roncada E bailar, coro pinto con la roncada Como niños y muchachos, me encanta bailar el mar C Jacobo y la moro pinto, coro pinto con la roncada Tan alegre es el bailar, tan alegre es el bailar Hasta hablar, el corazón es el bailar Hasta hablar, el corazón es el bailar Y como niños y muchachos, vengan a bailar hasta allá Bueno, bueno, a los danfaces el estilo de San Pollo mañana a las 8.30 Para ir a recibir a la comunidad de San Pollo ¿Quién llegue aquí, por favor? ¡Suscríbete al canal!